El fonógrafo es un aparato inventado por Thomas Edison para registrar y reproducir el sonido. Consiste en un cilindro donde una aguja conectada a una lámina sensible inscribe las vibraciones de los sonidos al girar el cilindro, de modo que la aguja se desliza encima de las incisiones poniendo en vibración la lámina y reproduciendo sonidos, fabricado por Columbia, Phonograph, Nueva York y París.